Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un video corto, según yo quería hacerles un video corto. Así que vamos a ver qué tan corto queda. Es un haul de accesorios. Ya les he hecho videos de esta página que se llama Zafool.com. En la descripción les voy a dejar todos los enlaces a todas las cositas que agarré. A lo mejor ya han visto videos que les he hecho de esta página y en esta página venden accesorios muy económicos. Y si escoge cierta cantidad de compra, por ejemplo $100 o $150, en ocasiones es hasta $50, no estoy muy segura, te dan el envío gratis. También tienen envíos internacionales. Así que vamos a comenzar. Para las que me siguen en el canal de vlogs, ya habrán visto que me gusta mucho usar cachuchas o me gusta usar también lentes y todo este tipo de accesorios que podemos cambiar nuestro outfit que nos ayudan a que una camisa no se vea tan simple, vestido con unos aretes, no sé, los accesorios muchachos son todo. Y en esta página tienen accesorios de todo. Miren, estas cachuchas a mí me encantan y ustedes a lo mejor ya han visto que tengo una amarilla, tengo una naranja, tengo una verde, tengo una negra. Tengo de todos los colores, entonces me gustó esta roja. Y la parte que me gustó es de que les agarré a ustedes otra también. Entonces elegí unas cositas que son de mis favoritas de esta página para que también una de ustedes pueda ganarse el tococito, pero con todo el corazón. No sé si han visto que se están usando mucho estas bolsitas que van a la cintura. Elegí esta blanca. A ver qué tal me queda. Tení su bonita. Como un accesorio se ve padre. Elegí varios lentes. Este es el primer estilo. Me gustó mucho y están muy económicos. La verdad estos me sorprendieron. Pensé que iban a estar más chapitas. Estos son otros lentes. Estos me encantan como para fotos. Me gustan mucho. En ocasiones me gusta tratar cositas así porque sale económico. Y aparte puedes probar estilos diferentes. Si te gusta o no te gusta ya. O sea, únicamente gastaste 4 dólares en un par de lentes y no 100 dólares, 80 dólares. Como a lo mejor y no te gusta cómo se ven los lentes en tu rostro. Puedes ir a medítelos a una tienda. Claro, si vas a comprar lentes con cosas. Pero para una foto me gusta esto. ¿Saben cómo? Si quieres probar estilos nuevos está padre. Aparte no sé si han visto que se está utilizando muchísimo lentes así en colores llamativos, colores fuertes. Entonces, lentes en estilos diferentes como este de Robocop les llamo yo. Se me hacen bonitos porque están bien grandes y están bien bonitos también como bien fashion. Estos lentes que les voy a mostrar a continuación son unos de mis favoritos. Me encantan estos lentes. Yo ya los he encargado, pero la niña me los agarra y me los hizo flojos. Son los lentes con los que tengo mi foto de Instagram. El marco dorado de aviador. El estilo que tiene aquí en las patitas. Se ven como si fueran bastante caros. Creo que los lentes están como en 8 dólares más o menos. Que tampoco se me hace demasiado caro para la belleza que es. ¿Saben qué es la mejor parte? Que agarré unos para ustedes también. Acá están los de ustedes. Elegí estos otros azules, pero estoy pensando que estos también les voy a dejar unos a ustedes. Con estos. Están bien bonitos. Entonces, estos van para ustedes también. Me gustó mucho el color azul. Los voy a meter aquí. Estaba viendo que también tienen muchísimas pestañas. Y elegí un paquete para ustedes también. Uno para ustedes y uno para mí. Están bien bonitos y no están nada caras. Creo que se me hace justo el precio. Elegí unos anillos. Ya ven que se están gustando muchos estos anillos. Y se me hicieron bien bonitos. En esta página puedes encontrar desde ropa, accesorios, zapatos, bolsas, artículos de belleza también. Como son estas brochas hermosas. 15 brochas súper suavecitas, súper hermosas. Pueden ver. No quisiera ni tocarlas. Yo pienso que las voy a querer como decoración ahí que estén bonitas. Me gustó mucho. Y saben lo que me gusta más. Es de que agarré un set para ustedes también. Entonces, ustedes también van a tener su propio set. Les agarré cositas así. Y dije, no nada más para mí, también para ellas. Elegí bastantes accesorios. No sé cuáles ponerme. No me puse anetes para el video. Porque ahorita me pongo unos. Miren, están bien bonitos. Están económicos. Estos como atrapasueños. Aparte, no sé si han estado viendo que se están usando mucho, mucho estos aretes que son como de barbitas o pompones en la parte de abajo. Yo agarré varios de esos aretes. En esta página puedes encontrar aretes así de bonitos. Miren estos rojos. Están hermosos. Yo ya había encargado unos así también. Pero de otro color. Miren qué hermosos. ¡Wow! Imagínense esto. Están bien bonitos. También elegí estos otros aretes que se van metiéndose. A mí se me hizo una idea padre de cómo se ponen estas otras esponjitas. Que estas son para ustedes. Están bien suavecitas. Se me antoja pegar una y mojarla para ver qué tal. Pero no, es para ustedes. No se las va a hacer. Este otro collar yo ya lo tenía, pero creo que lo dejé en México, no estoy segura. Está hermoso muchachas. Lo volví a encargar, no me pude aguantar porque es una pieza que no se a lo mejor recuerdan. Acá está otro juego de anillos también. Se me hacen padres. Miren estos son en color más bronceadito, bonitos y baratos. Miren estos otros. También les voy a incluir unos aretitos a ustedes. La verdad llega demasiado rápido. Quiero decir que una semana. Les digo, son cositas económicas de 3 dólares, a veces hasta 2 dólares, 6. No pasa, creo que la única cosa que costó más caro es este collar. Y este creo que sale como en 8 o 9 dólares si acaso. Y ya saben, aquí les voy a dejar en pantalla lo que se pueden estar llevando ustedes también. Les digo que también decidí agarrar unas cositas para ustedes para que traten. Una de ustedes podrá ganarse esto. Esto, los requisitos para ganar sería únicamente estar suscrita a mi canal, este y a mi canal de vlogs, Lupita Ríos Vlogs, a mis dos canales. Obviamente darle un like a este video y comentarme abajo tu nombre, que estás participando, de qué parte eres y cuántos años tienes. Y si por favor puedes dejar tu email, tu correo electrónico o dónde me puedo yo contactar contigo porque en ocasiones batallo un poquito para contactarme con las ganadoras. Así va a ser más fácil para mí y para ti porque no quiero que tengan que escoger otras ganadoras. Así que para que se haga el proceso más fácil de elegir a la ganadora. Y este mini sorteo va a estar abierto por una semana. En la descripción les dejo el día que se cierra y estaré anunciando por Instagram. Así que muchas gracias y participen muchachas en el mini sorteo. Con mucho amor para ustedes. Ojalá les haya gustado el video y las cositas que quería mostrarles. Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por ver. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!